Música Está el conjunto local, está el equipo que dirige técnicamente el Indio Ortiz, escuchen, así recibe su cintas al conjunto de Cano Se viene la visita, está Nueva Chicago en el campo de juego Está el conjunto visitante, el equipo que dirige la mente Impani, Nueva Chicago en el campo de juego Como forma Atlético Paraná, repasamos los 11 del equipo local, estos son los 11 titulares del conjunto de Cano Dedicado para los colegas Alejandro Gritos y Sebastián Martínez que están prendidos a la fiesta del fútbol Atlético Paraná va con Bonin en el arco, Morales, Manchot, Paulucci y Quiroga En el medio campo Pajón, Lencioni, Belforte, en la delantera Mazolate, Cadenazzi y Alzudaray Bien, perfecto, también hay un 11 visitante, también están los 11 del tonito Jeremia Somar Silva te cuenta cómo forma la visita Sí señor, y en el arco Bastar Minaglia, la línea de cuatro formada por Vivas, Palmieri, Sainz, Cardoso El medio campo Vera, Fatori, Rizzo y adelante estarán Pumpido, Gómez y Melo Voy con Daniel Palacio para que me cuente la terra vital, quienes son los encargados de impartir justicia en este partido Pablo Jiménez va a ser el árbitro principal del encuentro, su primer asistente Diego Martín Segundo asistente José Mendoza, estará hoy como cuarto árbitro Antonio Mato Pelota que va buscando Cadenazzi, se pone de frente, en tres cuartos de cancha le quita abajo Vera La pelota va para Rizzo, Rizzo avanza con pelota dominada, con la izquierda quiso tocar hacia ese sector para que busque la pelota Morales El rebote va para Gómez, le pegó, gol de Nueva Chicago Gol de Nueva Chicago, pedazo de gol de Cristian Gómez Gol de Nueva Chicago, lo hizo Cristian Gómez, el capitán de la visita en 41 minutos y medio de la primera parte Arriba Chicago, cuando estaba mejor para nace un ratito Apareció Cristian Gómez, pone arriba Chicago, uno para el Torito, cero para el decano Primer gol para Cristian Gómez en el campeonato La jerarquía individual es lo que marca diferencia en los partidos Había aparecido un ratito al principio, después desapareció Ahora, toma un rebote corto que hace Morales, se perfila muy bien y remata en forma espléndida Sinceramente, para aplaudir el remate de Gómez al ángulo, acabó nada, tenía que hacer Bonin un golazo del eterno Cristian Gómez Diez segundos para el tiempo cumplido, hay córner en la derecha Levantar con pierna izquierda, lizando al Zuberay Trastando de buscar el empate sobre el final del primer tiempo del conjunto local Va el decano, va el equipo de Limbio Ortiz El gato para el empate, levantar lizando al Zuberay en la última Ahí está la lucha, toca corto con Masolati Masolati gira, mete el centro al segundo Palamellero, palamellero, gol, 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 gol En el Mutio, primer gol de Morales ante la multitud de cara En un Pedro Mutio que está en un clima fantástico Morales con el festejo marcando sacarse la mufa En Leo Morales apareció Este pibe que tiene unas ganas tremendas El pibe que tiene unas ganas impresionantes Morales subió al área en una de las pocas pelotas que fue a buscar lo más alto del área Cuando el árbitro termina los primeros 45 minutos Atlético Paraná empate el partido Morales devuelve la ilusión a todo Barrio San Martín Leo ante el Torito es el Torero Atlético Paraná 1, Nueva Chicago 1 Primer gol para Leonardo Morales en la temporada ¿Que el fútbol no te haga revancha? ¿Cómo que no? Gran jugada primero, preparada Muy buena aparición de Mazolati Un gesto técnico bárbaro Porque los defensores de Chicago esperaban otra cosa Y Mazolati hizo totalmente lo opuesto Engañando a su marcador poniendo una pelota bárbara Al corazón del área chica Donde varios jugadores de Paraná esperaban Entre ellos, Leonardo Morales ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Gracias.